En el 2018, como yo siempre soy de IFBB, me llamaron de la IFBB, coño, Toni, boludo, te cambias, que no sé qué, y me cambié la elite. No sé si fue una decisión acertada, pero lo hice, ¿entiendes? Pero hoy día, la gente que quiera competir en amateur ya no tiene las limitaciones que teníamos antes de nosotros. Si eras de IFBB no podías competir en otros sitios, porque te sancionaban. No puedes competir en Guava, en IFBB, en NAC, en todas las federaciones que hay, en la NPC, yo qué sé. Ahora no hay problema, nadie te funciona. Es fácil que conquistan los chavales ahora. Es que me he visto muchas entrevistas tuyas, porque te sigo hace bastante tiempo, y hablaste de la nutrición. De lo que era, digamos, llevar la nutrición en tu tiempo, de pollo hervido, a lo que hay ahora. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ves ese cambio de nutrición? Bueno, yo no soy sincero, todo ha avanzado muchísimo, y antes era, los conocimientos que teníamos antes es que había que comer pollo hervido, y he hervido dos veces, porque si no hervías uno, no le quita la suciencia. Fíjate que absurdo más grande. ¿Me acuerdo? Que cogeamos las pechuras de pollo, tío, las metíamos en una hora y las dejábamos hirviendo una hora. Y las sacábamos, las cambiábamos en agua, incluso las dejábamos en agua destilada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y yo, mira, te he contado en alguna entrevista ya, te he contado una anécdota buena, y es que de comer tanto pollo sin una puta hoja de lechugas, ¿vale? Me salieron las morranas. Es la única vez en mi vida que tenía las morranas. Y aquello, eso duele, escúchame, eso duele, vamos, eso es lo peor que te puede pasar. Yo no sé si, bueno, o sea, es una muy mala experiencia. Me acuerdo que yo iba por la calle andando, y de buenas tardes, sentí como un alivio muy fuerte, ¿sabes? Y digo yo, hostia, parecía que se me ha quitado el dolor. ¿Sabes lo que fue? Que se me habían reventado, ¿vale? Y estaba sangrando, me sangraban los pantalones, y una mujer mayor, que pasaba por allí, me vio, y yo, claro, yo iba andando más feliz que todas las cosas, es que no me duele, no me duele, ¿me entiendes? O sea, aquella mujer se me queda mirando, no se me olvidará, ¿me acuerdo? O sea, estoy viendo, estoy viendo el sitio por donde iba caminando, ¿me entiendes? Y lo que me pasó. Y la mujer me dice, por Dios, muchacho, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pero mira cómo está, me decía la mujer aquella, y ella le decía, pero qué pasa, señora. Pero mira cómo está, y tenía los pantalones chorreando de sangre, de que había reventado aquello, ¿me entiendes? Y eso era por la alimentación. Escúchame, nos comíamos el pollo hervido, ¿vale? Hervido dos veces, nos le echábamos sal, nos le poníamos aceite, nos comíamos lechuga porque la lechuga no tenía líquido, nos comías arroz porque la no se engordaba, nos comía sal. Yo me comía cinco pechugas al día, ¿vale? Y se acabó. Madre mía. ¿Me entiendes? O sea, las barbaridades que se hacían, y tampoco, pues, me leí, yo, tampoco soy de los viejos viejos, porque, no sé qué han hecho peor todavía, no sé qué te quiero decir, pero, pero, así era, así era, tío, era una barbaridad. Y ahora se come de todo, sin problema. Además, yo a mis atletas les preparo y comen de todo. Y al final, claro que les ajustamos las dietas a lo más sencillo y lo más, lo más eficaz. Pero muchas veces no es porque no puedan comer otras cosas, sino porque lo cómodo es hacer arroz y pollo, ¿vale? Y coger tu cantidad de arroz y coger tu cantidad de pollo y comértela, con verdura o lo que sea, y no comer carnes y otras cosas porque es un poco un jaleo. Hay mucha gente que dice, oye, tío, a mí dámelo fácil, que yo quiero comer lo mismo, que yo me arreglo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero se pueden comer muchas más cosas y la progresión muscular es mucho mejor porque dispones de más tipos de nutrientes y dispones de que el cuerpo se transforma con todo, ¿sabes? De, digamos, cuando tú empezaste prácticamente no había información alguna, ya más comentar el tema del pollo, que lo cocéis cinco veces y demás. ¿De dónde querías esa experiencia? ¿Cómo sacabais, digamos, esos conocimientos para poder seguir avanzando? Pues esos conocimientos venían de los que antes que tú se habían preparado. Había donde leer, no había, o sea, no había nada, no había internet, tío, o sea, internet no había. Había una revista y poco más, ¿no? Había unas redes sociales y tal, entonces la revista tampoco se veía muy profundamente lo que hacían. Entonces te ponías en malo un tío que había competido y que sabía lo que él había hecho para competir. Y él te decía, mira, yo he hecho esto, vamos a hacerlo contigo, ¿vale? Y esa era la experiencia. Ahora hay mucha información de todo por todos lados. Lo que pasa es que hay demasiada, ahora hay demasiada información y es desinformación al final, ¿me entiendes? Porque ya son demasiadas tonterías. Pero antes era lula, total. O sea, antes era lo que te decía este porque, escúchame, no había otra cosa, ¿me entiendes? Esto era así. Con toda la experiencia que tú tienes llevando a competidores, llevando gente que entrena y demás, ¿cuáles son tus bases para una persona que quiere dedicarse al culturismo profesional? ¿Cuál crees que son tus bases para realmente decir, esta persona vale para subirse a una tarima? Mira, te lo digo por partes, ¿vale? Mira, lo primero hay que hacer entender a la gente de que el comer no es más importante que el entrenar. Tú sabes que a mucha gente le dices, bueno, ¿qué más importante, la comida o la entreno a la comida? No, esto no es cierto. Mira, una cosa básica mía es que entrenar más es mejor. Mientras más entrenes, más fuerte te vas a poner. Y todo lo demás, como la comida, la suplementación, la suplementación B, tiene que ser para superar ese tipo de entreno. O sea, tú no puedes ser un gran corredor de maratón si no haces maratón. Tú no puedes ser un gran futbolista si no juegas al fútbol. ¿Cómo vas a ser un gran culturista si no entrenas? ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre digo, lo primero, entrenar más es mejor. Mientras más entrenes, más fuerte te vas a poner. Pero ¿eso qué requiere? Eso requiere una dieta, ¿vale? Para cubrir todas las necesidades de ese entrenamiento. ¿Y eso qué requiere? Requiere una suplementación que ayude a esa alimentación, ¿vale? A cubrir todas esas necesidades para tú poder entrenar aún más fuerte. ¿Vale? Y el tema de la suplementación B, ya lo sabemos todos, aumentar la síntesis proteica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, pero sobre todo, ni suplementación B, ni la suplementación deportiva, ni la alimentación. Si no entrenas, olvídate de tener resultados. Porque te voy a poner un ejemplo, que siempre lo digo, ¿vale? Digo siempre, si tú comes mal, pero entrenas bien, progresarás. Pero si tú comes perfecto y no entrenas, ¿hay progresión? Ninguno. Quédate con eso. Vale. ¿Esfuerzo o genética? Mira, esfuerzo con genética. Te voy a decir por qué. Porque la genética sola, si no hay esfuerzo, no sirve. Si hay mucho esfuerzo y no hay genética, tampoco. ¿Me entiendes? Pero bueno, escúchame, si haces mucho esfuerzo y no hay genética, será más probable que triunfes que si hay genética y no hay esfuerzo. ¿Vale? Yo me acuerdo, mira, voy a explicar, como he hecho tanto, te explico anécdotas, ¿vale? Ahora, es que eso es lo bonito, porque claro, hay gente tan antigua, ¿vale? No, 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 no. Que lleva tantísimo tiempo en el gremio, cuente lo que ha habido detrás, porque realmente, gente como vosotros, habéis sido la base del culturismo aquí en España. Joan Prader, que es una eminencia, que lo está haciendo muy bien, pero realmente la base habéis sido vosotros, los que lleváis treinta y pico años haciendo todo esto. Mira, yo te he aplicado una experiencia buena, ¿vale? Para que veas lo que es el fútbolismo, ¿vale? Y el que diga el no, te engañan, igual que yo me engañé en aquel momento, ¿no? Mira, yo hice mi privada de Cupolaga, que fue en el año 2000, como bien has dicho tú, ¿vale? Que hice un buen papel, ¿vale? Hice un buen papel, porque quedé muy bien en todas las campeonatos que hice, gané bastante, ¿vale? Y salí muy bien, ¿vale? Después salí en el 2002, donde lo gané todo. ¿Vale? Y después, se me subió la fama a la cabeza, el grupo en la cabeza, es un campeón de regionales, ¿vale? Pero es que a todo el mundo le pasa, a cualquiera le pasa, a mí me pasó también, vamos a ser realistas. Por eso yo, cuando veo a los chavalillos estos que se embalan y tal, digo, ay, que zapato se me va a pegar, porque yo lo vi. ¿Entiendes? Entonces, yo lo veo. Mira, yo me acuerdo que yo en el 2004 ha sido mi peor año de competición, de que yo me acuerdo, ¿vale? Porque yo salí en el año 2000, después salí en el año 2000, 2002, y después volví a salir en el 2004. Y ya no volví a salir hasta el 2007. Le voy a decir por qué. Porque en el 2004 lo empecé a preparar y yo ya tenía un físico, pero guapo, ¿vale? Y ya estaba fuerte. Y me decía la gente, ¿qué, Toni? ¿Cómo va? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Vas a sufrir? Y le decía, si tengo que sufrir, lo dejo. ¿Cómo que si tienes que sufrir, lo dejo? No, no, yo en el momento que lo sufro, yo no sufro. Yo confífro, pero sufro, yo soy muy bueno, ¿me entiendes? Yo no tengo que sufrir, porque soy mejor. Era ganar, seguro. Escúchame, gordo, salí a Cataluña y quedé el último, tío. ¿El último no? ¿Quedé el último? ¿El último no? Sí, 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 quedé el último. Había así que... Por abajo, por abajo. Y yo quedé muy mal, gordo. Quedé muy mal. Quedé muy mal. Y yo digo, hostia, pues va a ser que tengo que sufrir. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que me llevé un rapapolo tan fuerte en el 2004, que en todas las competiciones que hice, hice el ridículo. Yo jamás me he quedado fuera en un campeonato nacional, ni en un campeonato regional, ni en un internacional. Más me he quedado fuera del top 6. Y ese año me quedé fuera en todos. Fue un palo de humildad. Hombre, ahí fue un palo de humildad, pero fuerte, fuerte, ¿vale? Entonces, fíjate si soy fuerte. Ahí tenía yo 29, 29 años. Entonces, ahí yo me quedé, cuando acabé, tío, me quedé así, me senté, me puse a mirar, ¿sabes? Y digo, a ver, ¿qué podemos hacer? Hostia, tenía miedo de volver a competir, tío. Porque decía yo, joder, y la gente, claro, la gente que en aquel momento, como no había redes sociales, había cuatro foros de estos, ¿vale? Estaba el chiscuserra.com, todos estos peoros que habían, hablando de 20 años, ¿no? Claro, todos estaban diciendo, hostia, el Toni, tío, con lo bien que lo hizo, la última vez que salió, tiene que ver terrible. Y el Toni vino destornado, ¿entiendes? Entonces, claro, yo le cogí incluso pánico a volver a pisar un escenario, tío. Lo pasé muy mal, lloré mucho, ¿eh? Lloré mucho, ¿eh? Porque, claro, tú sabes lo que es estar al costumbre a ganar, y de vuelta a la primera, decir, es que no puedo. Que te den por todos lados. Claro, tío, ¿me entiendes? Es que no puedo. Pero antes no eran tan crueles como es la gente ahora. Ahora, antes había las revistas, cuatro fotos, el periódico local y poco más. Claro, o sea, pero es que la gente es muy cruel. Ahora hablan mal, critican, ¿me entiendes? Las redes sociales, para bueno, para malo. Claro. Bueno, pero yo en aquel momento lo dejé todo. Lo dejé todo, no, seguí entrenando, ¿vale? Y decía, la próxima vez que salga, tengo que arrasar. Entonces fue en el 2007 donde ya me dieron un par de premios, como el mejor futurista del año 2007, ¿me entiendes? Porque ya ahí sí que dije, se acabó, aquí voy a muerte. Y fue bien, porque fui a muerte y fue el año que gané tantos Opens. Fue el año que ya hice finalista en todo. O sea, en todo, me metían en un top 3, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque iba a muerte. O sea, es lo que te quiero decir. O sea, que ahí hubo... Venite más fuerte que nunca. Claro, escúchame. Ahí hubo un golpe de un cuidadito, nene. Me tiraron de la oreja, me dijeron que se está yendo de las manos. Y a partir de ahí vi yo que había que ser un piso, tío. Hablando de competiciones, de las que has perdido o las que has quedado, digamos, segundo, tercero o cuarto, ¿por quién volverías a enfrentarte otra vez a la tarima? ¿Una persona que te haya ganado encima de la tarima, que te hayas quedado con las ganas de decir, si hubiera apretado un poquito más, a esta persona lo hubiera ganado? Por si te soy sincero, te soy sincero, ¿eh? Y puedes decir, venga ya. Con nadie, tío. Yo siempre he sido... Yo si te pones a ver un poquito todas mis publicaciones en las redes sociales, siempre pongo las clasificaciones se aceptan. ¿Me entiendes? O sea, si a mí me han colocado en un sitio, es porque me lo parecía. Yo no quiero pensar más. Entonces, yo mi único objetivo es seguir peleando para que en la próxima no pase eso. Yo no culpo a ningún atleta, ni pienso que soy mejor que ningún atleta. Porque también te digo que yo he llegado campeonatos donde he ganado, ¿vale? Porque antes cuando hacíamos los Opens, íbamos todos a los Opens, ¿vale? Y el uno ganaba, si el otro hacía quinto. Con la misma gente, pero con otro panel de jueces. ¿Qué hará hablar de eso? Tú piensas que el culturismo es algo que es, no sé si decirte, de apreciación personal de cada individuo. Entonces, tú para un individuo puedes ser la hostia y para otro individuo, a lo mejor no es suficientemente la hostia, es más óptimo. ¿Me entiendes? O sea, yo nunca le he tenido recelo a ninguna clasificación. Porque aquí tengo tu ficha, y ya me la has comentado antes, mide 1,60. Aunque aquí por la cámara parece que mide 1,80. Está más grande. Lo que pasa es que tú pesas dos cien kilos la hora. Está muy grande. ¿Crees que la altura te ha pasado factura a la hora del culturismo? ¿Crees que con 20 centímetros más? Como profesional, sí. Como materno. Pero como profesional sí me ha pasado factura. Es más, me lo han dicho. 15 centímetros más hubiera sido... Claro, yo siempre he dicho que la medida perfecta de un culturista es 1,75. Vale, porque yo salía a competir, yo salía a la NPC en la Pro League, compitiendo 212 libras. He sido el más pequeño, pero he sido el más grande. Vale, y después de ver cientos de fotos que hay mías de competiciones en la Pro League, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y se ve a mí así, al lado de los demás, ¿me entiendes? En un cuerpo tan pequeño, tanto músculo. Claro, pero es igual, pero es que eres pequeño, ¿me entiendes? Y cuando he competido en Open, ¿vale? Es que era ridículo ver mami al lado de esa gente, tío. La gente de Open son de 75 para arriba. Y yo podía tener muy buena línea, podía salir muy duro, porque yo tenía una cintura muy pequeña. Y salía con una cintura que no llegaba a 80 centímetros, ¿me entiendes? Después me echaba el metro en el pecho y hacía 138, 139, 136. Claro, y hacía así con el brazo y tenía un 51 o 52 de brazo. ¿Me entiendes? Pero media metro 60. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, claro, al no ser conocido y tal, no te empujas. La edad también, porque yo me he hecho profesional cardio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, hay una serie de cosas que yo creo que sí me han perjudicado. Pero en profesionales, en amateur, no. Otra preguntilla, una curiosidad que tengo. A nivel culturismo profesional, ¿vosotros estiráis? Cuando termináis su entrenamiento o dediquáis a lo mejor algún día a la semana. Perdóname que termino. Al estiramiento y si ves que es compatible, por ejemplo, una apertura de piernas, estilo Jacqueline Van Damme en contacto sangriento, al culturismo profesional a subirte una tarima. Yo creo que el tema, mira, el tema de la flexibilidad también viene a ser genética. ¿Vale? Yo cuando los primeros campeandos que hice, como venía de las artes marciales, yo tenía una física terrible. Es más, yo he estado dando clases de artes marciales, ¿me entiendes? Compitiendo ya con un peso alto. ¿Vale? Y yo cogía maravilla de piernas sin problema. Pero conforme he ido dejando de hacer lo que tú dices, estiramiento, que no lo hacemos nadie, ¿me entiendes? He ido perdiéndolo. Pero tampoco te descalco que si me pongo ahora mismo y lo pruebo, lo haga en menos tiempo de lo que te piensas. Pero tengo que entrenarlo. O sea, eso es muy genético. ¿Es compatible, digamos, el culturismo profesional con no perder esa elasticidad y esa flexibilidad? Desde luego que sí. No tiene nada que ver tu calidad de tendones con la cantidad de músculo. Más anécdotas. Mira, yo tuve un accidente de moto y me rompí el bíceps, ¿vale? Y me lo operaron, ¿vale? Cuando el médico me cortó y sacó el tendón, me dijo, escúchame, he operado cientos de deportistas y nunca me he encontrado un tendón como el tuyo. ¿Te grabaste todo? Es más, cuando me desperté de la operación, me dijo, Toni, te voy a pedir permiso. He grabado toda la operación por los tendones que tienes. Tú me firmarías un papel dándome permiso para que esta operación que te he hecho yo de tu tendón del bíceps la podamos utilizar en la facultad para que vean algo verdaderamente diferente y le dije, sí, hombre, sí, sin problema, le dije, claro, escúchame, es que me cortaba y yo tenía el tendón más gordo que el tendón. Tenemos fotos, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, eso es una cosa muy genética, ¿sabes? Porque el tendón no se entrena, se entrena nada más a muscular. Es que he tenido siempre esa curiosidad. Al nivel, digamos, claro, tú ves unos culturistas tan grandes y dices, si mantendrán esa flexibilidad, se puede mantener y la verdad es que tenía curiosidad. Otra cosilla, hemos hablado de jueces. No quiero, vamos a dejar nombres aparte y demás. Lo que sobre todo me pregunta la gente es, ¿cómo se valora un físico encima de una tarima? No sé si alguna vez eres juez o has estado de juez alguna vez. ¿Cuáles son los criterios para evaluar un culturista? Mira, yo soy de la señora de la C de juez intentando, ¿vale? Pero nunca, nunca he hecho algo, he juzgado algo, pero poca cosa porque no me gusta. Es un papel del culturismo que no me gusta, entonces no me gusta hacerlo. ¿Vale? Pero yo siempre, o sea, tampoco cuando te sacan los cursillos, no te dicen el moro perándil del tema de ese juego. Es una cosa tuya personal. Tú eres el que decides lo que haces con él. Entonces yo siempre me he basado en tres cosas. El culturismo tiene tres partes. Tamaño, definición y estética. Si tú tienes un gran tamaño, con una gran definición y una estética sublime, serás primero. Si te falla uno de los tres, ¿vale? Ya no se las pierdan. ¿Entiendes? Entonces, cuando se le ponen todos los tíos ahí delante, tienes que mirar las tres partes. Y a lo mejor, todos tienen un tamaño monstruoso, una definición monstruosa, pero no disponen de una genética de línea espectacular. Entonces ya valoras el que pueda tener la mejor línea con un tamaño y una definición espectacular. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, bajo mi punto de vista, eso debería de ser así. Pero no pienses que te enseñan cómo debes de puntuarlo. No te lo dice nadie. Es que yo creo que es una apreciación personal. Nadie te puede decir lo que tú puedes pensar. Ahora, es que se cuenta mucho, hay leyendas urbanas, ya sabes cómo va esto. De que, por ejemplo, este año cuenta más el volumen de espalda. Este año cuenta más el volumen de espalda. Escúchame eso. Eso lo dicen los que no ganan. Ahora, porque yo pregunto a la gente, a la gente que compite y demás, y digo, ya que tengo aquí a Toni, que lleva aquí tantos años, digo, lo voy a preguntar. Escúchame una cosa. Estas opiniones las tienen los que no ganan. Los que ganan, les da igual porque han ganado. ¿Me entiendes? Escúchame. Esas son las excusas que siempre... Pero eso no es ahora. Eso ha pasado siempre. Este año las chicas bikini las buscan más delgadas. ¿Por qué? Porque tú estás gorda. O este año, yo que sé, buscan más la definición. ¿Por qué? Porque tú has comido más de la cuenta. Y no has ganado. No has ganado porque no estabas en forma para ganar. Escúchame. Bueno, cuando tú vas a un campeonato y ves un tío o una tía ganadora, nos ves sin entender. Tú no entiendes, te pones delante de la talema y te va a ganar ese. Y difícilmente te equivocas. Pues si ya tienes un poquito de sabiduría sobre el concepto de lo que es el fitness, pues te será más fácil. Pero tú llévate a una hermana, una prima, una tía o alguien de tu familia que no entienda el culturismo, llévatelo a ver un campeonato y le dices, ¿para ti quién gana? Y te dirán ese. Seguramente ganará. ¿Me entiendes? O sea, no falta ser ingeniero técnico en Náutica para tener la apreciación exacta.